Cambia, todo cambia. Cambia con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Bastián Retamal. Cambia, desde el puerto de San Antonio, ahí la comuna del Tabo, al escenario de Rojo, lo dejó todo desde la Sierra Boliviana, al escenario de Rojo, para ocupar un lugar en la semifinal de Rojo, y todo dependerá del jurado que pone nota, y de usted que podrá hacerlo hasta que hable el segundo de nuestro jurado en el estudio. Antes, querido Bastián, para usted, las palabras de su coach, Yamna, buenas tardes. Yamna, vamos. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bastián, qué lindo montaje, yo me emocioné mucho. Creo que es primera vez que te siento tan conectado con un sentimiento tan íntimo, algo que te salió de adentro, y yo creo que la gente en la casa solo sintió, el público se conectó contigo. Son instancias súper emocionantes, estar en una final implica muchas cosas, y yo creo que un poco este montaje fue eso, transmitir lo que tú sientes, y me encantó, siempre destaco tu profesionalismo, tus ganas de quedarse, de estar y de llegar a la final se notan. Te felicito por tu trabajo. Bastián, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Para el aniversario estabas complicado de salud, dijo que el estrés le había jugado una mala pasada, y ahora está entre, que es emocionado, sobrepasado, un poquito, un poquito arriba. No, está todo bien, yo creo que es parte del proceso de la presión de todos, pero está bien. ¿Es una presión que usted se impone también? ¿Usted se exige mucho? Es parte, yo creo, de todo, de la vida del artista, estar solo a veces, dudar de lo que uno hace, y perderse en el camino, pero creo que son cosas que nos ayudan a... ¿Usted está conforme con su trabajo? ¿Le hace bien presentarse? ¿Le hizo bien presentarse ahora? Sí, muy bien. Para que sepa que es parte de todos nosotros, estamos con usted en lo que necesite, ¿sí? Sus compañeros, sus compañeras, el público también que lo apoye, para qué decir su coach, y el jurado, para usted, querido Bastián, este es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Vamos a preguntarle a la presidenta del jurado, Maitén Montenegro, cómo vio esta presentación. Maitén Montenegro. Bastián, Bifuerza, un crecimiento tuyo en la entrega que hiciste en el escenario, muy cuidado todo el montaje. Yo a veces, porque eres tan profesional y te controlas y estás tratando de no pasar nunca los límites, creo que eso es lo que a veces te pesa. Y tienes que dejar que fluya nomás y perder un poquitito el control. Yo te invito a eso, porque la técnica la tienes, la línea, el físico, el look, las ganas, la musicalidad. Solo saltar al vacío es lo que falta. Y yo te invito a que lo hagas, porque has recorrido un camino en que mereces que veamos todo de ti. Aún podemos ver más. Tengo un 5.7 para ti. 5.7 para Bastián. Vamos a preguntarle a Cristian Natalino, cómo vio esta presentación, cómo la evalúa. Hola Bastián. Hola. Creo interpretarte lo que te pasa. Porque los artistas tenemos esto, nos sobreexigimos muchas veces. Y el arte, y lo que vivimos, es difícil de explicar. Esto de que en cada presentación hay una, como te decía, una sobreexigencia. Amamos mucho esto. Lo queremos mucho. Es nuestra vida. Pero son procesos que hay que vivir, hay que digerir. Y que pase lo que tenga que pasar. Para mí tienes un 5.8. Gracias. 5.8 es el turno de Ney Las Katinas. Hola, Bastián. Hola. Todos sabemos que tú tienes muy buena técnica. La tenías desde el principio del programa y sigues teniéndola. A mí me gustaría que tú te prepararías para una coreografía emocional. Es como un actor, cuando un actor tiene un papel, se prepara muy fuerte para este papel, entra a esta figura. Y esto que a veces necesito, porque yo veo actuación, pero no siempre siento que tú estás sintiéndolo, que estás bailando. Bueno, esto tienes que trabajar. No botas la toalla ahora. Queda muy poco. Bueno, 5.8 para ti. Gracias. 5.8. Gracias, Ney Las Katinas. Gracias por los comentarios, por el apoyo también. A usted y a su coach, profesor Vasco Mulián. Vasco Mulián. Bastián, yo voy a confesar algo que lo he dicho muchas veces en la televisión y lo digo justamente para que mejore en Chile la salud. La salud. Yo sufro un trastorno al ánimo desde hace 20 años y más tal vez. Y he tenido la suerte de poder tratarme y poder parecer normal. Parecer a una persona normal dentro de mis bajones, ¿no es cierto? Y dentro de mi euforia, ¿ya? Los trastornos del ánimo a veces estamos muy tristes y muy contentos. Y esta vez me gustaría pedirle a la producción después. Yo creo que me encantaría conversar contigo. Yo feliz. Yo sé lo que te pasa. A veces uno pasa como semanas eufóricas, semanas un poco más tristes. Yo lo vivo, lo vivo constantemente como muchas personas en nuestro país. El show debe continuar, Bastián. Y ojalá que me dejen conversar contigo. Por favor. Para que... Ah, un 5-5, Bastián. Gracias. Muchas gracias. 5,5. Muchas gracias, profesor. Ahí está el público. ¿Quién nota habrá puesto, Jaime? El público calificó con un 5-7. Buenísima nota. ¿Y el promedio final, Jaime? Promedio 5-7. 5,7. Promedio final para Bastián Retabal. Recordemos que la nota más alta es la que pasa a la semifinal. Jazz muy emocionado. A ver si podemos ver el comparativo, Jaime. Ahí está. Parece que está al revés. Ahí está. Jazz con un 6 y Bastián con un 5-7. Ahí está. Ha valido la pena llegar hasta acá, querido Jazz. Querido Bastián, por lo pronto, Jazz Torres ya estaría en la semifinal. Pero tiene que decir lo contrario, Pia Waitman o Sandro Álvarez.